Buenas tardes, Osvaldo, a los amigos televidentes, como siempre, gracias por informarse con nosotros. A continuación, nuestros titulares. Cuando parecía que todo estaba perdido para los habitantes de la comunidad del Espino, llegó la respuesta de la Sala de lo Constitucional, que ordenó detener el desalojo temporalmente. Le contamos a partir de cuándo podría iniciar el subsidio en el CIFRAMS, con el que se verán beneficiados estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. El gobierno pretende presentar la propuesta de reforma a las pensiones antes de finalizar el año. Le tenemos los detalles. Hablaremos sobre la alerta por lluvias y las medidas a tomar en cuenta, sobre todo si vive en zona de alto riesgo. En Estados Unidos, Obama continúa presionando por reforma migratoria, que beneficiará a 5 millones de indocumentados. En Zosobra han vivido desde hace una semana los habitantes de la comunidad del Espino de Antiguo Cuscatlán, tras la orden de desalojo y el plazo que dio el juez de paz de la localidad para que abandonaran. Y entre alabanzas y oraciones, realizaron una vigilia para pedir al creador un milagro para no ser sacados de sus viviendas en un terreno de propiedad privada, el cual han habitado por tres décadas. Desde anoche, los habitantes de la comunidad bloquearon la entrada principal para evitar que camiones ingresaran para llevarse por la fuerza a sus pertenencias. Y hoy, desde muy temprano, nuestra compañera Alejandra Canales ha dado seguimiento al desalojo que por hoy precisamente ha quedado sin efecto tras la orden de la Sala de lo Constitucional. Pues le pedían a las autoridades que no desalojaran. La Policía Nacional Civil vino a este lugar para cumplir una orden ya emitida por el juez de paz de Antiguo Cuscatlán. Pero no les comento más, les he preparado un informe completo de lo que sucedió. Veamos. Hoy quieren atropellar al pueblo, a la comunidad de El Espino. A las cero horas de este martes venció el plazo que había dado el juzgado de paz de Antiguo Cuscatlán a los residentes de la comunidad de El Espino para desalojar la tierra que ocupan desde hace varias décadas y que hoy sus propietarios reclaman. ¡Queremos paz! ¡No desalojo! ¡Queremos paz! ¡No desalojo! Para estas familias, este es un paso traumático, pues aunque son tierras usurpadas, este ha sido su hogar. Muchos han nacido aquí y otros se han hecho viejos en este lugar. Señores, ¿cuándo te necesitamos más, padre? Mandan ángeles y arcángeles para que estén de escudo de nosotros, padre. Este martes las horas transcurrían y la zona estaba rodeada de policías que acompañaban al juez de paz para cumplir la ley. Las familias tenían que irse. En este momento, pues, yo les hago un llamado a desalojar de manera pacífica sus viviendas. Caso contrario, ya la ley me faculta para poder utilizar la fuerza. En los rostros de las personas era evidente la angustia ante el desalojo. ¡Viva la comunidad de El Espino! ¡Que viva! Cuerpos de socorro llegaron a la comunidad de El Espino para atender a quienes presentaron problemas nerviosos. Pero no había marcha atrás. Así lo indicaba la presencia del director de la policía, quien llegó a verificar que el desalojo se diera sin el uso de la fuerza. A la Policía Nacional Civil lo que le corresponde es darle cumplimiento a las órdenes judiciales. Tenemos niños de meses, cuatro meses. El gobierno se pronunció desde el primer día que se anunció el desalojo. Durante toda esta semana se habían mantenido en silencio. Sin embargo, este martes ofreció darles un albergue en la Vía Olímpica de Mexicanos, mientras resuelve su necesidad de vivienda. Que nosotros ante todo protegemos a las personas, ¿verdad? Este es un acto de humanidad y porque es un acto de humanidad nosotros estamos llevándolos a un lugar seguro, viable. Y este es un atropello lo que nos quieren hacer y no queremos que el gobierno decida por nosotros. Nosotros sabemos la violencia que está sufriendo el país y por tanto no queremos irnos a ningún albergue. Queremos nuestra casa digna, por favor. De las 80 familias de la comunidad El Espino, solo la familia Resinos decidió comenzar a sacar sus pertenencias, pese a no tener un lugar donde irse. A lo que diga Dios. ¿Hay donde algún familiar? Bueno, ahorita voy a ir a dejar de posada a mi esposa, pero no sé ahorita. Pero en medio de toda la presión, las familias tuvieron un respiro que les da tiempo para pensar qué harán a futuro. El recurso que presentaron ante la Corte Suprema de Justicia el lunes recibió respuesta. La Sala de lo Constitucional decidió aceptarlo y suspender temporalmente el desalojo. ¡Pueblo que lucha, triunfa! ¡Pueblo que lucha, triunfa! Dios, Dios es misericordioso y nos había dicho que mujeres de fe éramos y que teníamos que hacer la acción de gracia. La lucha la hemos ganado en el nombre de Jesucristo, porque Dios sabe que nosotros somos un pueblo luchador, no somos violentos. ¿Qué querían que nos fueran a matar a otras colonias? ¡No! ¡Nosotros vivimos aquí y nadie nos saca! ¿Quién quiere quedar al ver el movimiento de este bando? ¿Quién quiere quedar al ver el movimiento de este bando? ¿Quién quiere quedar al ver el movimiento de este bando? ¿Quién quiere quedar al ver el movimiento de este bando? ¿No sé quién es el que está tomando las decisiones ahí? Pues esto es lo que les he preparado, eso es lo que se ha vivido durante toda la mañana aquí en la comunidad El Espino. La sala admitió el recurso de amparo y pues vamos a darle lectura, entiendo compañeros, parte de la resolución. Así es Alejandra, como ya les decíamos, la sala de lo constitucional suspendió el desalojo de las familias de la comunidad El Espino, pero ¿qué dice exactamente la resolución? El documento reza literalmente, suspéndanse inmediata y provisionalmente los efectos de la omisión reclamada, lo que implica que el juez de paz de Antiguo Cuscatlán deberá abstenerse de efectuar el desalojo de las familias que habitan en el caserío El Espino Cantón El Espino. Esta es la respuesta que da la sala al recurso que presentaron los residentes de la comunidad amenazados con el desalojo. Este caso pone en contexto el choque que existe entre la necesidad de una vivienda y la seguridad jurídica que debe prevalecer sobre la propiedad. No hay duda que este caso continuará generando titulares y como lo podíamos observar, Alejandra, luego de vivir momentos de zozobra, también los habitantes de esta zona estaban dando gracias al creador porque había salido a la luz esta resolución de la sala de lo constitucional. Jennifer, hay que tomar en cuenta que esto es temporal, tal y como lo dice la resolución de la sala. Los habitantes tienen que seguir buscando una alternativa y una solución definitiva para este problema que se repite en decenas de lugares en todo el país porque es el drama humano que se vive, la falta de una vivienda digna para muchas personas. Alejandra, y tú nos decías que por el momento están ya en sus casas, pero ¿cómo reaccionaron o cómo se pronuncian con respecto a esta resolución? ¿Están conscientes de lo provisional de este pronunciamiento? De hecho, sí, Osvaldo. Recordemos que el momento cuando ellos reciben la noticia que la sala admite su recurso, en ese momento lo que impera es la alegría porque ya no se van. Sin embargo, hoy me voy a mover un momento solo para que vean la entrada principal de la comunidad. Prácticamente está solitaria. La gente está en su casa organizando sus cosas porque muchas de ellas ya las estaban empezando a sacar, ya las tenían empacadas y todo este proceso. Hoy hay calma ya, los habitantes tienen un tiempo ya para tratar de negociar cuál será la salida a este problema que sin duda chocan diferentes derechos, tanto el de ellos a una vivienda como el del dueño de este inmueble o de estas tierras. Por supuesto, gracias Alejandra por esta información que nos has brindado de lo que ha sucedido en esta colonia. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también el juez de paz de Antiguo Cuscatlán, José Antonio Palma, que había ordenado el desalojo, dice que respeta el fallo de la sala, aunque no lo comparta. Lamenta que no se haya podido ejecutar la orden de un juez por cuarta ocasión, lo cual considera un mal mensaje y al respecto de la propiedad privada. Y es realmente pues de lamentar las situaciones que se han dado ajenas a lo que es el quehacer propiamente jurisdiccional. Pues han habido instancias diferentes en las cuales de alguna manera han intervenido a efecto de que la sentencia que se pronunció no se pueda cumplir ya de manera práctica. Considero que para lo que es el respeto a la propiedad privada es un mal mensaje. Es un mal mensaje en cuanto a la tutela de sus derechos. Es decir, todas las personas que son legítimamente propietarias de un inmueble, en este caso, pues es un mal mensaje en cuanto a que sus derechos les serán respetados. Espero pues de que de alguna manera se entre al respeto de esos derechos que, de acuerdo a la sentencia que he pronunciado, se habían violentado, por parte de personas que no contaban ni con la autorización o consentimiento de las personas propietarias de ese inmueble. En la sentencia que he pronunciado he hecho saber pues de que ha habido un incumplimiento en cuanto a las obligaciones del Estado con estas personas, de lo cual pues quien debe responder es el Estado, pero no así los propietarios de este inmueble. Bueno, este es el desenlace momentáneo entonces de la situación. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de cómo se vaya desarrollando dicha problemática. Hacemos nuestra primera pausa. Noticiero Hechos recién empezado. Hasta Washington nos enlazamos vía satélite con Gonzalo Abarca de La Voz de América. Gonzalo, vamos a tocar varios temas hoy, pero importante los últimos sucesos que se han dado ahí precisamente en Washington. Entendemos que ha habido alarma en el Senado y recientemente hará unos minutos también en la sala de prensa de La Casa Blanca. Adelante, Gonzalo, con tu información. Gracias, Osvaldo. La noticia se desarrolla en Washington y Canal 12 con La Voz de América. En conjunto, informando en este momento, en este momento se ha vuelto, tanto La Casa Blanca como el Senado han estado en alerta máxima. Una llamada telefónica disparó las alarmas de que podría haber una bomba, tanto en el Senado como en La Casa Blanca. La sala de prensa de La Casa Blanca fue evacuada y hace solamente segundos, Osvaldo, hace solamente segundos los periodistas han regresado a la sala de prensa de La Casa Blanca. Mientras tanto, a mis espaldas están las oficinas, está el Capitolio y las oficinas también del Senado y el Congreso. Una de ellas, en donde se llevaba una audiencia sobre la Agencia de Seguridad del Transporte, también evacuada precisamente por una llamada que advertía que había una bomba en el Senado, en esas oficinas. Las calles estuvieron bloqueadas, algunas de ellas continúan bloqueadas. Escuchamos aún las sirenas, perros con la policía y miembros del servicio secreto aún patrullando los alrededores. Recordemos que cuando se trata de advertencias de bomba, las agencias de seguridad en Estados Unidos no toman nada a la ligera. De manera que, aunque ya han vuelto, todo aparentemente ha sido aclarado, todo aparentemente ha sido una falsa alarma, pero nada se toma a la ligera. Están revisando las llamadas, los números de teléfono de varias personas, están revisando todos los paquetes que han ingresado tanto a la Casa Blanca como al Senado hoy. Y para confirmar que efectivamente todo está fuera de peligro, pero un susto, un susto se llevaron hoy los periodistas y algunos senadores aquí en el Congreso, Osvaldo. Así es, y precisamente aquí estamos viendo las imágenes que ya nuevamente está en actividad, ya la conferencia a la cual estaban convocados estos periodistas ya se está desarrollando con normalidad, si lo podemos decir así. Bueno, te agradecemos Gonzalo por compartir. Efectivamente, escucha las alarmas, escucha las patrullas detrás de mí en este momento, alarma máxima en Washington, como te digo, debido a esta alerta, a esta falsa alarma de acuerdo al servicio secreto de Estados Unidos. Sin embargo, sin embargo, seguimos siempre pendientes, no vaya a ser que por ahí surja una sorpresa, Osvaldo. Por supuesto, Gonzalo, estaremos también acá y gracias por compartir con nosotros de primera mano esta información que se genera en Washington. Ahora bien, Gonzalo, en cuanto a la situación de los inmigrantes, de los indocumentados, tenemos entendido que el presidente Obama se manifestó frustrado porque no ha prosperado, porque no ha caminado la reforma migratoria. Esto lo dijo en Alemania y dice que va a estar presionando para que sea también tema de campaña para el 2016. Sí, Osvaldo, el presidente Barack Obama, muy molesto porque su decreto ejecutivo no ha sido cuestionado en los tribunales, como saben. Primero, la reforma migratoria no tuvo el apoyo que él necesitaba en su momento que él pensó. Luego emitió un decreto ejecutivo que ahora se encuentra en stand-by, se encuentra detenido. El presidente está muy molesto porque sabe que aproximadamente 11 millones de inmigrantes están pendientes de este decreto ejecutivo. Su futuro depende de él. Los tribunales en este momento deben determinar si procede o no, pero el presidente ha sido claro. Este país, Estados Unidos, necesita una reforma inmigratoria, necesita acoger a los inmigrantes, los que ya están aquí. Hay que decirles, bueno, pueden permanecer siempre y cuando sigan estas reglas, pero Estados Unidos, el presidente lo ha dicho y lo dijo ante las cámaras, Estados Unidos no puede darse lujo, no tienen los recursos de expulsar a todos los inmigrantes indocumentados que están en el país. Por eso está bastante frustrado los republicanos que dominan tanto la Cámara como el Senado, no lo dejan respirar al presidente Barack Obama. Y ojo, Osvaldo, también muy importante, se acercan las elecciones presidenciales, estamos calentando en el asunto de las primarias. Y es importante para los demócratas presentarle a la comunidad hispana, bueno, que se hizo algo efectivamente, durante ocho años de gobierno demócrata. Por supuesto, Gonzalo, y se podría considerar que lo que dijo el secretario de Seguridad Nacional es un importante, como decimos acá, espaldarazo para el presidente, que dijo de que los inmigrantes, los indocumentados ya están en Estados Unidos, no se van a ir, no los pueden sacar porque no existen los recursos incluso para hacer esto, Gonzalo. Sí, claro, bastantes reacciones ha causado esta declaración, por cierto. Recordemos que es el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y él básicamente lo ha dicho. Toda la información que tenemos, todo lo que me han dicho, todo lo que me aconsejan mis asesores es, los inmigrantes están aquí para quedarse, aquí en Estados Unidos se van a quedar ante esa situación, eso es un hecho, no podemos hacer nada. Solamente hay un camino, y es la reforma inmigratoria, debemos establecer una serie de parámetros para que ellos puedan proceder a trabajar tranquilamente, pero no podemos expulsarlos. Están aquí para quedarse, y aquí se van a quedar, Osvaldo. Por supuesto, gracias entonces, Gonzalo, por darnos esta información, y antes de despedirnos, queremos compartir con nuestros amigos televidentes, Gonzalo, precisamente ese momento en el cual están siendo evacuados los periodistas convocados a la conferencia, ahí en la sala de prensa de la Casa Blanca. Pero pues estamos ahí, ya pues bastante tranquilos, porque tú decías que ya básicamente ha vuelto a la normalidad la situación, que todo se trató de una falsa alarma, José. Sí, Osvaldo, efectivamente fue una falsa alarma, como están viendo en este momento las imágenes que ustedes están transmitiendo la sala de prensa de la Casa Blanca. Todos los periodistas salieron como alma que lleva el diablo, como decimos allá. Hicieron, eso no fue algo muy delicado, dijeron, señores, hay una bomba, todo mundo saliendo, o más bien, creemos que hay peligro, y todos salieron, hasta el secretario de prensa, dijo, señores, salgan lo más rápido posible, pero bueno, ya están retornando, ya todo está claro, Osvaldo. Así es. Más vale prevenir que lamentar, Gonzalo, muchísimas gracias, te agradecemos, y será, si Dios permite, hasta mañana. Gracias, Osvaldo, un placer haber estado contigo. Buenas tardes. Continuamos con más noticias internacionales. Siempre en Estados Unidos crece la tensión por el caso de un policía que ha sido suspendido por el uso excesivo de la fuerza contra una joven afroestadounidense de 15 años en Texas. El pasado 6 de junio, la policía recibió una llamada de un vecino que se quejó de ruido en exceso en la piscina del complejo residencial. Tras el aviso, el agente de 41 años llegó al lugar y tomó a la adolescente del cabello y la tiró al piso. Este hecho ha generado repudio, por lo que la población ha salido a las calles a exigir la expulsión del policía. Por su parte, las autoridades giraron un comunicado manifestando que el caso continúa siendo investigado. En México se registró un accidente ferroviario que provocó el descarrilamiento de al menos ocho vagones que transportaban maíz. Daniel de Rosas, de nuestra cadena aliada Azteca, Noticias nos amplía. Las ruedas de acero fueron arrancadas como si fueran de papel. Son de vagones del ferrocarril que chocaron uno tras otro en Tlal de Pancla, Estado de México. Eran alrededor de las 19 horas del lunes cuando los cuerpos de emergencia recibieron la llamada de apoyo. Al llegar, encontraron este escenario. Al parecer, transporta maíz. ¿De dónde viene este ferrocarril? Al parecer, de Veracruz. Personal de seguridad recorría la zona para evitar que curiosos se acercaran. Resguardando la pura carga nada más. Incluso uno de los vagones pegó con la malla ciclónica que se encuentra justo a un costado de la avenida Prolongación Hidalgo, en la colonia San Rafael. La circulación sobre la avenida fue suspendida. Uno de los furgones arrancó parte de la cinta asfáltica. Este es otro de los siete vagones que se accidentaron. La carga, el maíz que transportaba, quedó regada en el piso. Otro vagón pegó en la barda de una bodega de una empresa. Afortunadamente, en este lugar solamente se reportaron daños materiales. Se oyó un sonido muy fuerte, o sea, es como que se empezó a vibrar. Y ya cuando vimos, ya estaba todo esto descarrilado. Yo estoy de aparte de aquel lado, pero salí y ya vi que ya se había descarrilado. Ya me vine a sumar por acá y ya nos había destruido aquí. Una impresión bastante fuerte, ¿no? Pues sí, porque ahora sí que ya no sabemos de dónde viene el golpe. Sí, afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, no más materiales. Y pues estamos bajo, resguardando el equipo y todo esto. Un vagón más se encontraba a 70 metros junto con la locomotora. A este solo se le zafaron las ruedas traseras. Será este martes cuando se inicie los trabajos para levantar y retirar los vagones involucrados. Trabajos que podrían tardar más de dos días. Daniel de Rosas. Azteca. Y la Organización Mundial de la Salud investiga el brote del síndrome respiratorio MERS en Corea del Sur y que este día ha cobrado la vida de la séptima víctima. Los primeros casos fueron detectados el pasado mayo. El brote del virus ha obligado al aislamiento de más de 2.500 personas. Además, se reportan 95 casos confirmados, nueve de ellos en condición estable. En los esfuerzos por evitar el contagio de más personas, las autoridades surcoreanas ordenaron el cierre de al menos 2.000 escuelas. En Australia vea lo que le pasó a una periodista mientras realizaba una cobertura sobre un caso de asesinato en una corte. La periodista hizo algunas preguntas a una testigo que acababa de salir del juicio, pero esta no quiso contestar y apagó un cigarrillo en el rostro de la periodista que por poco le alcanza el ojo. Los medios que se encontraban en el lugar grabaron la escena y fue entregada a la policía. Hoy la mujer tendrá que enfrentar la justicia. Antes de finalizar, ¿quieres hacer el viaje que tanto te mereces? Ahora es posible con los créditos personales de Banco Agrícola. Solicita información marcando el 22 10 98 00. En Banco Agrícola estamos poniendo el alma para que vivas tus sueños. Vamos a la pausa y ya regresamos. El gabinete económico dio a conocer el informe de un año de gestión y lo que pretende realizar a futuro. Según el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, se ha logrado la reducción de un 32% en el precio de la energía eléctrica. Además, reportan un crecimiento en las exportaciones, remesas y han logrado una apertura comercial con China. Esperan al finalizar el año un crecimiento económico del 2.8%. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, se refirió al tema de las pensiones. Dijo que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, ha planteado que la propuesta de reforma se presente este año a la Asamblea Legislativa. Dijo que financiar pensiones no es fácil, pero existen los mecanismos por medio del cual garantizar el pago. Asegura que las administradoras de pensiones ya hicieron su propuesta al respecto. El Ministerio de Obras Públicas rindió un balance de gestión. Gerson Martínez asegura que se han ejecutado 448 obras de inversión con un monto de 289 millones de dólares. Destaca la construcción de más de 160 kilómetros en construcción de carreteras y asegura que entre los planes para este año está el dar el subsidio con medio pasaje en el CITRAMS para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores a partir del mes de septiembre. La respuesta que esperaban habitantes de la comunidad del Espino en Antiguo Cuscatlán llegó. Cuando ya varias familias se disponían a abandonar sus viviendas, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender temporalmente el desalojo. La familia celebraron la decisión y quienes habían decidido irse de forma voluntaria retornaron a sus casas. El Gabinete Económico ha dado un balance de los logros en un año de gestión del presidente Sánchez Serén. Nuestro compañero Raúl Hernández nos cuenta los resultados desde la sala de redacción. Raúl, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, Jennifer, y también buenas tardes a los televidentes. Así es, el Gabinete Económico de Gobierno este día dio el balance, el primer año de gestión del profesor Salvador Sánchez Serén, donde obviamente sacó los logros durante este periodo, y de acuerdo a lo que dijeron los funcionarios, durante este año se han creado alrededor de 12 mil empleos con base en datos del Seguro Social. De alguna manera se habló de una inversión de 3 mil 500 millones de dólares, de los cuales mil millones son de cooperación de fondos no reembolsables, como Fomilienio, también Proyecto Yucatán y colaboración de la Unión Europea. También se habló de incremento de exportaciones y de bajo el precio de la energía eléctrica. Sin embargo, un tema que sigue en agenda y que aún no tiene una respuesta concreta por parte del gobierno es la reforma al sistema de pensiones. Este día los funcionarios hablaron de que las disposiciones que ha dado el presidente de la República para presentar estas reformas en los próximos meses, de igual manera hablaron de la dificultad que está atravesando el sistema de pensiones. Veamos parte de estas declaraciones. El presidente nos ha planteado que la propuesta de reforma de pensiones debe de presentarse este año a la Asamblea Legislativa. Ya exactamente la fecha no podemos establecerlo, pero es en este semestre, este es el año de la reforma a nuestro juicio. Que no hay problemas para el pago sería una cosa fuera de la realidad, pero que existen los mecanismos suficientes para garantizar el pago de las pensiones de todos los pensionados. Otro tema que continúe en agenda es la concesión del puerto de la Unión. Recordemos que recientemente la licitación fue declarada desierta porque las cuatro empresas que estaban interesadas al final decidieron ya no participar porque consideraban que la inversión a realizar no les sería rentable. Este día también los funcionarios de gobierno hablaron de tres posibilidades o alternativas que se tendrían. Veamos. Estamos viendo los escenarios, volver a hacer una licitación, modificando las bases, poniéndonos más flexibles todavía, otra posibilidad es un asocio público-privado, no descartamos esa posibilidad, para lo cual hay que hacer un estudio de valor por dinero para ver si realmente ese es el camino. Y también podría ser, podrían haber, al menos la ley lo permita, la posibilidad de que puedan haber contrataciones directas con empresas que quieran hacerse cargo de ese negocio. También se habló en esta conferencia de prensa sobre el panorama internacional y cómo la baja de precios del barril del petróleo también está beneficiando, por lo menos durante este año, a la economía salvadoreña y también a los hogares, al consumidor final. Escuchemos. En el caso de la industria, tiene una inyección extraordinaria de 379 millones de dólares. Luego de este panorama, de acuerdo a las proyecciones de los funcionarios del gobierno y con base a proyecciones también de organismos internacionales, el crecimiento económico para el 2015 se mantiene a 2.5% a 2.8. Esta es la información. Esperemos que así sea este crecimiento económico. Gracias, Raúl, por esta información. Buenas tardes. Y por otro lado, las cámaras de comercio binacionales de siete países unidos en una federación se concentran para intercambiar estrategias. La periodista Carolina Mengíbar nos amplía los detalles. En el siguiente enlace, Carolina, te escuchamos. Así es, compañeros, siete cámaras binacionales que operan en El Salvador ahora están unidas en una federación en la que podrán competir, pero también compartir experiencias, tecnología y también solicitar a su socio estratégico mejorar algunos aspectos para incentivar la inversión extranjera que a la fecha ha generado 300.000 empleos directos. En el evento estuvo presente la embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, y los representantes diplomáticos de siete países, entre estos España, México, Colombia, Israel, Francia, entre otros. Fue específicamente el embajador de Alemania quien hizo un especial llamado al gobierno de El Salvador. Esto juega en ambos días. Aquí estamos dispuestos a cooperar, pero también esperemos que de parte de El Salvador se crean condiciones favorables para que estas metas nuestras se puedan realizar. Ahí tengo cuatro puntos que deberían cumplirse. En primer lugar, lo que también mencionó mi colega norteamericana, estado de derecho, seguridad jurídica, es clave para nuestros socios y las cámaras pueden hacer su trabajo. A la fecha, la inversión extranjera que aglutinan estos siete países, las siete cámaras binacionales que ahora están unidas en una federación, han generado 3.000 empleos directos. El informe completo, hoy a las 8 de la noche, vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Carolina. Estaremos entonces, como siempre, pendientes de Noticiero Hechos de la Noche. Y esta mañana, el ministro de Obras Públicas ha rendido cuentas de su trabajo en el primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. También han hecho un importante anuncio relacionado al servicio del CITRAMS. La periodista Claudia Cusco, quien se encuentra en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, nos tiene más detalles. Buenas tardes, Claudia. Saludos a esta hora del mediodía. El titular de Obras Públicas ha destacado que en este primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén ha sido de más inversión y más empleo en materia de Obras Públicas. Ha destacado que las obras que se han ejecutado se aproximan ya a las 450 con una inversión que sobrepasa los 300 millones de dólares. De 448 obras realizadas, de una inversión de 363 millones de dólares, de 279 obras entregadas y 169 obras en ejecución, de los empleos generados en Obras Públicas, en donde se han generado 7.592 empleos directos y más de 30.000 empleos indirectos. Uno de los importantes anuncios por parte de las autoridades de Obras Públicas ha sido el subsidio que se realizará o que se dará en el sistema de transporte articulado del área metropolitana de San Salvador para estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. A partir de septiembre habrá una reducción en el precio del pasaje. Siempre y cuando la asamblea, en este caso ARENA, apoye, dijéramos, el financiamiento para este subsidio localizado, que es para grupos vulnerables, y en este sentido el proceso para poder otorgarlo debe ser un proceso que nos garantice saber cuántas personas se movilizan. La pregunta es cuántas personas se van a beneficiar. En una primera etapa estamos considerando que del área de influencia podemos estar beneficiando alrededor de 20.000 personas diarias, con más o menos 10 pasajes a la semana, 40 pasajes al mes. Gerson Martínez ha estado al frente del Ministerio de Obras Públicas durante seis años de gestión del FMLN en el gobierno. Ha destacado que su trabajo ha estado con cero corrupción comparado con periodos anteriores. Ha destacado también que el país ha dejado de ser el más vulnerable del mundo de acuerdo a Naciones Unidas y ha pasado a la octava casilla, pero no deja de figurar en la lista de los 10 más vulnerables de todo el mundo. Con esto vamos a enviar nuestra señal hasta el estudio principal. Más detalles de esta noticia en nuestra emisión de Hechos de la Noche. Buenas tardes. Gracias, Claudia. Buenas tardes. Y ahora, Osvaldo, usted tiene una importante invitación que hacer. Así es, estar muy pendientes a partir de las 8 de la noche porque en nuestra emisión estelar comenzaremos a presentarles un informe especial sobre el puerto de la Unión Centroamericana que pese a ser prometido como un polo de desarrollo sigue sin funcionar en su totalidad. Durante su construcción, el puerto de la Unión fue visto y calificado como la alternativa de desarrollo de la zona oriental del país. Muchos soñaban con una nueva fuente de empleo, con el atractivo de grandes inversiones, pero el tiempo ha pasado y el puerto sigue sin operar. En Noticiero Hechos le presentaremos una investigación de por qué esta obra no es atractiva, qué se puede esperar a futuro y cuál es la experiencia de países como Honduras y Costa Rica en desarrollo portuario. Sintonícenos esta noche en Hechos Emisión Estelar. Noticiero Hechos, la fuerza de la noticia. Red, moviendo negocios, presenta... Ahora vía red nuestro compañero Ernesto Cornejo nos tiene detalles de un homicidio registrado en el centro capitalino. Ernesto, te escuchamos, adelante. Así es, Jennifer y Osvaldo y amigos televidentes, buenas tardes informales de otro hecho de violencia. Esta vez acá en el edificio 10 del Mercado Central. Se trata de un vendedor identificado como José Ángel, de 25 años de edad. Según primeras investigaciones, todo se trata de una disputa de territorio, ya que en el lugar opera la Mara MS y la Mara 18. Esta es la información que tenemos hasta esta hora del mediodía. Compañeros, regreso a la señal a los estudios. Buenas tardes. Gracias, Ernesto. Buenas tardes para ti también. Red, moviendo negocios, presentó... Y en más hechos, este lunes fueron sepultados los restos del policía Fernando Antonio Martínez, de 26 años, quien fue atacado por desconocidos en su vivienda ubicada en el Cantón Primavera de Santa Ana. Por este caso, ya hay cuatro capturas. El agente estaba destacado en la delegación de Sierra Morena, en el municipio de Soyapango. Como parte de la cooperación militar entre Estados Unidos y El Salvador, este día llegó a nuestro país un grupo de extranjeros que participarán en entrenamientos para atención de desastres naturales. Para conocer más, nos enlazamos con nuestro compañero Julio Guevara, hasta la base aérea militar de Hilo Pango. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Así es, se trata de un grupo de 15 infantes de la Marina de Estados Unidos, que arribó a tierra salvadoreña hace aproximadamente una hora. Escuchemos el objetivo de su visita. Este grupo de infantes de Marina viene de la base de Sotocamia, Honduras, y van a estar en El Salvador trabajando con el batallón de las Fuerzas Navales en la Unión. El grupo va a estar en El Salvador aproximadamente hasta el mes de noviembre, y durante este tiempo van a estar llevando a cabo entrenamiento de cómo responder ante emergencias naturales. Esta es una misión muy importante, ya que el Comando Sur ha enfocado algunos de los esfuerzos en la región centroamericana y Latinoamérica para poder prepararnos ante cualquier emergencia natural. Las capacitaciones aproximadamente durarán cuatro meses y serán impartidas a un grupo de 80 soldados salvadoreños. Con esta información, retorno a los estudios. Feliz tarde. Gracias, Julio. Feliz tarde para ti también. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos, una importante entrevista. En nuestra entrevista de hoy nos acompaña el vocero de prensa de Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes, con quien conversaremos sobre temas de actualidad, porque el invierno ya comenzó y hay muchas emergencias que atender. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, bienvenido, Carlos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, bueno, nosotros como Comandos de Salvamento ya tenemos nuestro plan de invierno, el cual, pues, gracias a Dios, tenemos el personal y el equipo suficiente para poder atender cualquier tipo de eventualidad a nivel nacional. Esperamos también no utilizar estos recursos, ya que esperamos, pues, que sea un invierno que no traiga, pues, mucha tragedia, luto, de igual manera, pues, al pueblo salvadoreño. Eso esperamos todos. Carlos, ¿cuáles son las principales emergencias que ustedes atienden en esta temporada? Bueno, principalmente son inundaciones, pues, esto lastimosamente por la misma acumulación de basuras en los diferentes tragantes, el cual, pues, hay mucha gente que tira la basura a la calle, de igual manera, pues, algunas alcaldías, pues, no limpian de igual manera los tragantes, así como también algunas dependencias de Estado. Y, bueno, lastimosamente también, pues, en los ríos, eso hace, pues, que la misma basura, la misma acumulación de toda la basura, pues, se vaya a tapar a un río y esto, pues, hace el desbordamiento, ¿verdad?, de la misma intensidad del agua. Precisamente yo le quería preguntar esto, Carlos, ustedes ya como, por su experiencia, ya tienen identificados sectores, lugares que son como más vulnerables para, ya sea inundaciones, crecidas de ríos o quebradas. Sí, bueno, nosotros ya tenemos ya puntos estratégicos donde, independientemente, pues, la misma cantidad de agua que esté cayendo, más que todo en la parte alta de San Salvador, estamos hablando de la colonia Escalón, Ciudad Merlio, Antiguo, Cujatlán, tenemos que estar pendientes de la parte baja, ¿verdad?, en este caso, pues, la quebrada del Piro, de igual manera, pues, parte del río El Arenal, el mismo río Azaluate, como la comunidad del Coro también, que son de las principales donde se sale, pues, frecuentemente el agua, así como también, pues, las comunidades Tutunichapa, sin dejarlas a un lado, son de los puntos más críticos que hay, pues, en la capital, así como también la parte de la colonia médica. Claro. Carlos, ¿cuántos elementos conforman comandos de salvamento y en qué consiste el plan que ustedes ya tienen para esta temporada? Bueno, nosotros, a nivel nacional, somos un total de 3.500 voluntarios, tenemos un total de 30 seccionales, 54 ambulancias, 4 vehículos de rescate vehiculares y verticales, y así como también contamos con un equipo de TREPI, que son técnicos en aguas rápidas, el cual estos los utilizamos, son un total de 30 elementos, que los utilizamos, pues, para cuando tenemos que evacuar, pues, a personas que están en riesgo por una inundación. Usted nos comentaba, Carlos, que obviamente para todo esto se requiere de fondos, ¿no? Y sí hay fondos asignados para comandos de salvamento, pero ¿hay otras necesidades que ustedes también tienen que surtirlas de alguna manera? Sí, bueno, nosotros tenemos un presupuesto que es un subsidio, prácticamente, de parte del Ministerio de Salud, y estamos luchando día tras día, año con año, pues, para que la Asamblea Legislativa, pues, nos asigne un presupuesto ya de Estado, el cual esto nos brinde una mejor necesidad para poder atender cualquier tipo de emergencia y urgencia que se den, ya que con el poco recurso que nosotros tenemos, aparte también de organizaciones amigas internacionales, que nos están apoyando de igual manera para capacitaciones, para emergencias, ahí vamos a ir subsistiendo, ¿verdad? Día tras día, a pesar del poco recurso económico que tenemos, tenemos, pues, la capacidad para atender cualquier tipo de emergencia, y sí necesitamos, pues, más ayuda de parte de la Asamblea. Sí, por supuesto, y es que es una gran labor humanitaria la que ustedes realizan en cualquier emergencia, ya sea de algún accidente automovilístico, los vemos a ustedes, y no se diga, también en esta época lluviosa, y aprovechando este momento, Carlos, vamos a ver el mapa del SNET para ver cómo se encuentran las lluvias en estos momentos, si es que hay en alguna zona, al parecer, no se reportan mayores precipitaciones, aunque las autoridades han dicho que las probabilidades de lluvia se mantienen. Así es, son focos muy pequeños en diferentes zonas, más que todo al norte y centro, y también parte de la zona occidental, un poco por ahí se ve también en Usulután, en las alturas por Santiago de María, pero en realidad, ya quizás lo más fuerte ya pasó de esta onda tropical. Pero también ustedes tienen recomendaciones para la población. Sí, bueno, una de las principales recomendaciones que le hacemos a la población en general, es que tiene que estar pendiente de cuando esté lloviendo, que estén al pendiente, que no se vaya a rebalsar los ríos, de igual manera evitar la acumulación de basura en los diferentes tragantes para que no se vaya a ocurrir ningún tipo de incidente. Por supuesto, lo más importante, primero, resguardar a niños y personas mayores, ¿verdad? Sí, bueno, y bueno, realmente hay, lamentablemente, pues que la población a veces no acata las indicaciones previas hasta que ya realmente, pues, a suceder una desgracia. Ojalá que eso no sea así esta vez. Gracias, Carlos, por su tiempo. Bueno, gracias. Gracias, Carlos Fuentes de Comando de Salvamento. Escuchó las recomendaciones, tómalas muy en cuenta. Ya volvemos. Ahora contigo, Moni, puedes hacer una carga de dinero a tu cuenta, pagar las facturas, hacer autorrecargas de saldo, enviar y recibir dinero, recibir remesas internacionales, todo desde tu celular, Tigo. Entra al menú de servicios, ya sea por Aptigo, Moni o marca asterisco 55 numeral. Ahí eliges el servicio. Te llega un mensaje de texto de confirmación de forma inmediata al terminar tu transacción. Y la seguridad está más que garantizada, porque cada vez que realices una transacción, lo haces con tu PIN de seguridad de forma fácil, rápida y segura. Llegó el momento de conocerlo mejor en los deportes. La prensa puertorriqueña confirmó que Héctor Ramos tiene su futuro en el Arabia Saudí con el Al-Qadisiyah de la primera división de ese país. Por lo que se confirma la noticia que el campeón goleador del torneo Clausura 2015 no regresará a las filas del Isidro Metapan para este próximo torneo. El delantero de la selección puertorriqueña pasará a revisión médica y estampará su firma por un año. Luego regresará a su país para unirse al combinado nacional que tiene compromisos de eliminatorias mundialistas. Por nuestra parte esto ha sido todo, pero como siempre los invitamos a que no se pierdan Pizarrón Deportivo. Muchísimas gracias, Zulia. ¿Le gusta la salsa de tomate? Me encanta la salsa de tomate. Gracias, Zulia. Antes de pedirnos queremos mostrarle esto. La tradición española de la guerra de los tomates, denominada tomatina, se llevó a cabo en Colombia, donde chicos y grandes se lanzaron y tiraron toneladas de tomates. Hasta quedar completamente rojos. La tomatina es una fiesta española que se realiza desde hace varias décadas. Y mira, es una gigantesca salsa de tomate. Ya vi yo, la verdad es que se mira deliciosa, pero que se la estén tirando a uno. Tampoco. No, tampoco. Creo que hasta ella no. No, y mira, hasta con zapatos. No, así no. Así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!